Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Nicaragua recibirá 30 mil toneladas de trigo de parte del gobierno de Rusia. El ministro Orlando Solorzano esperará el buque que llegará con la carga a Corinto. Una delegación cubana llegó a Nicaragua para promover intercambios comerciales. Los visitantes son funcionarios de gobierno y empresarios privados de la isla. En deportes se mostraron las primeras imágenes de Eber Cabrera entrenando con los Orioles. El equipo de Baltimore confirmó este miércoles el fichaje del beibolista Nica. En internacionales condenaron a cadena perpetua al hombre que mató al verdadero francotirador. Eddie Ray Rowe, de 27 años, mató al efectivo de fuerzas especiales Chris Kyle. En fama, el cineasta Gabriel Serra aseguró que su próxima meta es llegar al Festival de Canes. El nicaragüense nominado al Oscar ya se encuentra en Nicaragua preparando un guión para un documental y uno para un filme de ficción. Para ampliar estas y otras noticias, visite el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales. ¡Gracias!